El Instituto Sinaloense de Cultura Día Internacional de la Danza Queremos enviar un mensaje de motivación a todos nuestros colegas bailarines Deseándoles a todos nuestros amigos que tengan un grandioso día Porque extrañamos la danza, quédate en casa Por ti, por mí y por todos, quédate en casa Día Internacional de la Danza 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 Día Internacional de la Danza